... Empezamos, al lío, vamos al lío. ¿Y por dónde tenemos que empezar? Pues es muy complicado, porque cada decisión que tomemos nos puede llevar a un sitio diferente. No sé si os acordáis de los que tenemos ya a cierta edad, los libros que leíamos antes, de escoge tu historia, ibas leyendo, si coges el camino derecho, ves a la página 33, si vas a la izquierda, coges la página 34. Y depende qué elección hacías, ibas dirigiendo un camino. Y al final tenías un fin, que todos son buenos, no hay ningún fin malo. Bueno, alguno había que estaba muerto, también podía pasar de una analítica. Pero normalmente no hay preguntas que tengan una única solución. Hay mejores, hay peores, pero lanzaros a la piscina. Si la cuestión es empezar, vamos a empezar, ya podemos ir modificando poco a poco. Entonces, ¿qué son los primeros pasos que tenemos que tomar? ¿Quién lo tiene que hacer? Una buena pregunta. ¿Qué obtendremos? ¿Cómo lo logramos? ¿Qué son los catálogos de los que todo el mundo habla? Haremos un ejercicio práctico para... Me gustaría que realmente... Esto no fuera una charla de que vengo yo aquí, suelto toda la parrafada y se acaba. No, me gustaría que fuera interactivo, que sea participativo. Somos mucha gente, pero creo que nos escuchamos bien desde el final y me puedo ir acercando y entre todos vamos a realizar un ejercicio práctico para ver realmente qué es lo que estamos diciendo del cálculo del coste de la prestación. Que parece que es una cosa muy compleja si nunca lo has hecho, pero realmente son cuatro cosas que hay que tener en cuenta y finalmente podrías conseguirlo. Al final la intención es que a lo largo del día este taller, el de Mónica, después el de Javier, de software y evidentemente el del final, que es cómo utilizamos todos estos datos de francés, salgáis de aquí con una idea más o menos de lo que quiere decir hacer una contabilidad analítica. Que no significa que salís de aquí y ya la puedes hacer, pero que por lo menos tengas esas nociones de principio a fin. Y empezamos. ¿Quién lo tiene que hacer? Pues depende, pues depende qué centro, pues depende qué enfoque tienes. Pueden haber muchas soluciones. En mi caso, somos un equipo multidisciplinar y depende qué hospital lo lidera una dirección o lo lidera otra. En vuestro caso, ¿qué pensáis? ¿Quién tendría que participar? Y aquí ya empiezo a dejar la puerta abierta que vosotros comentéis, me digáis, ¿qué pensáis? ¿Quién es el imprescindible? Por ejemplo, ¿quién tendría que ser como mínimo tendría que participar? ¿Alguien se le ocurre algo? Tengo el micro. Bueno, yo creo que quizás sí que nos escuchamos, ¿no? Si hablamos fuerte. Es para que quede grabado. De acuerdo. Pues, ¿quién se anima a romper el fuego? ¿Alguien que se anime? Venga. ¿Quién crees que debería participar? ¿Gerencia que se lo crea? ¿Eh? ¿Gerencia que se lo crea? ¿Gerencia? ¿Por ejemplo? ¿El equipo directivo? Dirección económica, documentación y sistemas de información, aplicaciones. ¿Sistemas de información? Correcto. ¿Gerencia, sistemas de información? Es decir, equipo directivo. ¿Sistemas de información? Evidentemente, si no hay nadie que lo explote, difícilmente vamos a poder conseguirlo. ¿Qué más? Si queremos calcular el costo de una prestación, ¿quién más debería haber? ¿Un perfil? Asistencial. Si no participan los asistenciales, se iba a quedar un poco cojo. Tenemos asistenciales, sistemas de información, la dirección, alguien, un económico, sí señor, alguien de economía, de gestión, control de gestión, dirección económica, ¿alguien más? Pues depende del centro, ¿no? Pero creo que los principales, más o menos, ¿no? Pero, pues todo depende, en cada hospital puede tener una visión diferente. Por ejemplo, aquí tenemos control de gestión, la dirección asistencial, dirección de personas, importantísimo. Los costes de personal en un centro es un porcentaje bastante elevado. Tenemos que saber quién trabaja y dónde trabaja y por cuánto. La dirección de recursos humanos es importante. La dirección económica es evidente, dirección de sistemas de información, que no se ve. y aquí, en nuestro caso, en el Ix, también participa la secretaría técnica, pero bueno, todo depende de cada centro. Y falta una cosa muy importante, ¿quién lidera? ¿Quién lidera este equipo? Porque siempre tiene que haber alguien, siempre tiene que haber que coordine, porque si cada uno va a su bola va a ser un poco complicado. Pues también depende de cada centro. El 12 de octubre, por ejemplo, que tenéis analítica, ¿quién lidera en vuestro caso? Dirección de gestión. Dirección de gestión. Pero hay otras realidades, por ejemplo, conozco el caso de Santa Creu y San Pao, que empezó liderando sistemas de información, si no me equivoco, y ahora ha cambiado a estrategia, dirección de estrategia, porque no hay ninguna respuesta incorrecta, todas las respuestas son correctas, porque vamos modelando la salida a nuestro interés, a lo que nosotros necesitamos en cada momento. ¿Qué es lo que nos tendría que dar este sistema de información de costes? Pues tendría que responder a varias preguntas. Las principales. Empezamos por los costes de un servicio. Necesito saber cuánto me cuesta el servicio de cardiología, el laboratorio de bioquímica, costes directos e indirectos. Aquí no estamos hablando de prestaciones. Sería el primer paso. ¿Cuánto me cuesta un servicio? Por otro lado, ¿cuánto me cuesta las unidades de soporte? que ya si intuimos de que unidades de soporte sirven para ayudar a que un servicio finalista haga su actividad, al final, ya nos explicará Mónica, que los costes de unidades de soporte al final caerán en las unidades de finalistas. Pero tenemos que saber su coste porque tenemos que gestionarlo también. Y ya si entramos en la parte asistencial, necesito saber cuánto me cuesta la actividad que hago. Es impensable que hoy en día no sepamos cuánto me cuesta el producto que yo hago. Y como hospitales generamos prestaciones asistenciales. Necesitamos saber cuánto me cuestan las cosas. ¿Cuánto me cuesta un TAC? ¿Cuánto me cuesta una placa de tórax? Pero también si sabemos el coste unitario de esta y cada prestación, la mínima atención que le doy al paciente, por agrupación tendré cuánto me cuesta un GRD en concreto, cuánto me cuesta el episodio de un paciente. Una persona que entra por una cataracta sabré cuánto me cuesta porque le sumaré todas las prestaciones que le hago durante el episodio del paciente. Y ahora entraremos en detalle de lo que es un episodio y qué es lo que consideramos que tenemos que contar. ¿Cómo lo hacemos? Empezamos, evidentemente, tenemos que tener un equipo montado con todas las tareas definidas. Tenemos que saber qué hace cada uno, cuál es la responsabilidad de cada uno. Y el punto de partida, evidentemente, costes primarios. En mi caso, el SAP ECOFIN, pero cada uno donde se registre la actividad económica. El sistema de costes no es mágico. Quiere decir, si imputamos mal al principio, no vamos a tener un buen cálculo del coste de prestación. El sistema de costes no modifica toda esta realidad. Si imputas bien, tendrás buen coste. Si imputas mal al principio, evidentemente, que arrastrarás esos errores durante todo el proceso del cálculo. Ahora bien, como hemos dicho, no todos los costes son finalistas. Las unidades finalistas entendemos aquellas unidades que realmente generan actividad asistencial. Y unidades de soporte son aquellas que su existencia sirve para ayudar a que las finalistas hagan la actividad. Y eso ya, Mónica nos lo explicará genial y en detalle. Así que simplemente hago el apunte. Todo esto con las unidades de soporte, al final lo tenemos que llevar a las unidades finalistas. mediante unos criterios de reparto que se introducen en un software, cada uno el suyo. Es que no he puesto ni el software que yo utilizo, porque cada uno de vosotros utilizará una manera diferente de procesar esta información. Y todas son buenas, unas mejores que otras, pero todas son buenas, si finalmente haces el cálculo del coste. Pues introducimos unos criterios de reparto para que todo este coste al final caiga mediante unos algoritmos caiga en las unidades finalistas, que es quien realmente hace la actividad. Lo repartimos y se queda todo el coste en unidades finalistas. Ahora viene cuando le introduzco toda la actividad resistencial. ¿Qué quiere decir? Con todo este dinero que me he gastado durante este periodo he conseguido hacer toda esta actividad. Pero claro, una placa de tórax no cuesta igual que un TAC. Una primera visita no cuesta igual que una estada en medicina intensiva. Entonces, ahora entraremos en detalle cómo podemos diferenciar los pesos de estas prestaciones. Pero en principio cargamos toda la actividad en base a unos catálogos de URB y UTM que entraremos ahora en detalle y explicaremos qué es lo que es. Y al final lo que conseguimos es un cálculo final que me dice cuánto me cuesta cada prestación. Tengo el importe, tengo la actividad, tengo los catálogos que me dicen cuánto pesa cada actividad, tengo un software maravilloso que me lo junta, me lo calcula y me da un resultado. Me da un resultado que le llamamos prestación no directa. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Tenemos una serie de prestaciones que sabemos exactamente a qué paciente va. Una prótesis. Una prótesis sabemos por la trazabilidad qué prótesis en concreto le he puesto a cada paciente. si sé exactamente lo que me cuesta ¿por qué tiene que meterse dentro del cálculo del coste y hacer con catálogos de URB? No, lo sacamos fuera, lo aislamos, hacemos el cálculo del coste de la prestación y después ya le sumaremos al paciente aquella prestación directa que sabemos lo que le cuesta. que en nuestro caso son, bueno, en mi caso y en la mayoría es evidente, farmacia, prótesis, productos intermedios y banco de sangre. Con la suma de prestaciones no directas y prestaciones directas tendremos el cálculo del coste del episodio y sumando episodios tenemos el coste del paciente. Ahora todo este mapa que os acabo de enseñar toda esta primera parte el cálculo de las unidades de soporte cómo caen comunidades finalistas nos lo va a explicar Mónica en el siguiente taller. Todo este proceso. En el taller que ahora estamos vamos a aprender qué es una URB y cómo lo vamos a utilizar, cómo llegamos al coste de la prestación. En el siguiente taller el que nos dará Javier después de comer nos explicará el software que podemos utilizar, qué beneficios tiene que tener, cuál es la finalidad, cuál es el resultado que debería de dar y finalmente y el más importante y el más relevante porque ese es final el resultado que tenemos, cómo lo explotamos y qué beneficios nos aporta será francés el que nos ayude a entender cómo podemos aprovecharnos de toda esta información. Hemos calculado el coste de la prestación o lo vamos a hacer ahora. ¿Cómo decimos que tenemos el coste del episodio? ¿Qué es eso? ¿Qué diferencia hay? Prestación, episodio, paciente. Al final lo que tenemos que entender es que si calculamos la mínima atención que se da un paciente en este caso y entraremos en detalle después a explicar el episodio cómo se compone y cómo lo sumamos pero si tenemos el episodio de un paciente que entendemos como episodio una hospitalización desde que entra hasta que se va todas aquellas prestaciones que le realizamos es lo que tenemos que calcular. Si calculamos individualmente lo que le estamos haciendo la suma de cada una de las prestaciones tendremos el coste total de un episodio de un paciente en un periodo. Suma de prestaciones nos da episodio suma de episodio nos daría proceso es decir un infarto entra ingresa pero después le hace toda una serie de pruebas consultas externas cateterismos posteriores todo eso se podría seguir y sumando todos esos los procesos tendríamos un problema de salud y sumando problemas de salud podemos llegar a paciente en nuestro caso en el X estamos aquí en proceso estamos trabajando en el proceso cada uno tendría que llegar pues a donde pueda unos llegarán aquí otros pueden llegar aquí otros de momento llegarán a costes directos indirectos cada uno tiene que ir avanzando poco a poco pero sin prisa pero sin pausa pero la finalidad sería llegar a conseguir el coste de episodio ¿cómo lo hacemos? empezamos ya catálogos ¿qué son los catálogos? aquí tenemos un catálogo de prestaciones eso es un ejemplo real catálogo de prestaciones y si miráis ¿qué pensáis aquí? ¿qué problema podemos tener en este catálogo? ya os he visto que es real no me lo estoy inventando tenemos domicili croni domicili cronic domicilis cronics esto es cierto tenemos un problema ¿no? ¿quién ve el problema? sí que cada uno lo escriba a su manera efectivamente escuchar un que cada uno lo escriba a su manera que como cree con menores exacto se confunden después a la hora de gestionar efectivamente primero que se confunden a la hora de registrar la actividad segundo que si te quieres empezar a comparar ¿con qué te comparas? ¿con la que tiene S? ¿o con la que no tiene S? ya necesitas otra persona que te la desagrupe ¿cuántos domicilis cronics domicilis de crónicos has hecho? ay pues espera un momento espera, espera que sumo la primera sumo la segunda y sumo la tercera en total tantas es un problema esto es un problema los catálogos es una pieza clave en la que parece que no hay ningún problema con los catálogos lo cargas y ya está pero no es una pieza clave en el sistema tenemos que tenerlos controladísimos una prestación es una prestación ni un domicilio crónico es un domicilio crónico ni ese ni acento ni ese que todo la misma tienen que estar centralizados centralizados o supervisados nosotros en el IX también ha sido un drama somos ocho hospitales y ahora utilizan el mismo catálogo imagínate al principio juntar los ocho catálogos de los ocho hospitales un drama realmente fue un drama ahora afortunadamente ya lo tenemos solventado hay una unidad de catálogos y no se puede pedir una prestación si no pasa por esta unidad de catálogos y se valida que una es una un domicilio crónico es un domicilio crónico y se acabó y todos tienen que registrar de la misma manera y más adelante cuando entremos a la URB te evitarás poner 40 URBs a 40 prestaciones que realmente es la misma ¿qué es lo que tendríamos que tener? pues como una similar a la derecha si podemos agrupar y una codificación exclusiva para cada prestación y que sea única sobre todo benchmarking para poder optimizar la actualización de las URBs y porque realmente es mucho menos trabajo ¿qué es una URB? antes ya le hemos hecho una pequeña introducción una placa de tórax no me cuesta lo mismo ni tardo el mismo tiempo ni utilizo los mismos recursos que un tag torácico con contraste pues no es lo mismo entonces ¿cómo puedo medir? ¿cómo puedo dividir el coste que yo tengo entre la actividad que yo hago? no puedo dividir 10.000 euros entre 14 prestaciones sin tener en cuenta qué prestaciones hago tengo que decir estoy haciendo 10 prestaciones pero la primera me cuesta el doble que la segunda ya sea por tiempo porque el tiempo implica gasto de personal ya sea por recursos porque tengo una sala ocupada durante media hora porque entre que preparo al paciente se la hago después la recuperación tengo media hora de ocupación o ya sea por el reactivo que utilizo para hacer esa prueba que para hacer esta prueba este reactivo es 3 veces más caro que el reactivo que utilizo para la prueba de al lado entonces hay que ponderar ponderar significa a cada prestación ponerle su peso y eso es una URB eso es un catálogo de URB entonces aquí podemos tener dos opciones también podemos coger toda la actividad que realizamos en nuestros centros de arriba a abajo y empezar a trabajar uno se pone una mesa y venga a hacer pesos pesos de catálogos no sé pero cada hospital puede tener miles de prestaciones hay un recurso que se puede utilizar que son los catálogos normalizados tenemos la Seram la Seram es un catálogo a nivel nacional de radiología en la cual cada prestación te da su peso de URB y UTM que ahora hablaremos también de las UTM si ya hay en el sistema un catálogo oficial validado por los radiólogos y que está a disposición de cualquiera que lo quiera utilizar pues podemos aprovecharlo no hace falta inventarnos el nuestro ¿que lo podéis hacer? sí lo podéis hacer todos los catálogos tenemos el catálogo de APA también que se puede utilizar pero si ya está hecho y está validado y además te podrás comparar con el resto del sistema porque si te hacemos los mismos catálogos el benchmarking es mucho más fácil si tú utilizas un catálogo propio sí evidentemente te podrás comparar porque al final los costes es la división de todos los costes que tienes entre la actividad pero a lo mejor prestación a prestación será difícil compararnos pero seguro que si ahora en los que estamos aquí queremos comparar una placa de tórax estoy segura que casi todos hemos utilizado el catálogo de la Seram y si divides todo tu coste por el catálogo de la Seram seguramente la placa de tórax sí que nos podemos comparar con esto quiero decir empezar es duro sí pero hay cosas que nos pueden ayudar en este viaje no estamos solos están los catálogos normalizados está la REC se puede tirar del grupo REC ¿qué hacéis aquí? ¿cómo lo hacéis? ¿qué catálogo utilizáis? ¿es propio? ¿es normalizado? ¿qué criterios utilizáis? no tenéis que hacer todo el camino solo no tengáis miedo al iniciaros y al empezar a hacer la analítica siempre hay herramientas que os pueden ayudar dicho esto esto es un ejemplo de un catálogo de URB de laboratorio tenemos prestación a prestación el peso el peso que tiene realmente ¿qué importancia tiene el peso? si yo le pongo al catálogo de prestaciones de URB de laboratorios a una prestación una URB de 1 y a la siguiente una URB de 2 es lo mismo que poner una URB de 10 y al siguiente una URB de 20 ¿por qué? porque es la proporción entre ellas realmente esto no me está indicando nada más que un peso el peso de una prestación respecto a la de al lado por lo tanto lo importante es la distribución que tiene entre el propio catálogo los pesos que tienen y que sean comparables no tanto el valor que tiene la URB en sí ¿y qué es la UTM? esto ya es para nota la mayoría de los hospitales con los cuales nos relacionamos no tienen UTM en el caso del Ix que yo sepa es una excepción y se utiliza la UTM ¿pero qué significa esto? significa en este caso por ejemplo el tag de tórax sin contraste y el tag de tórax con contraste ¿qué diferencia hay? el coste de personal es el mismo el coste de las salas es el mismo pero en uno le pongo contraste y en otro no pues es evidente que la URB tiene que ser mayor en cambio la UTM que es la unidad de tiempo del médico es la misma el médico va a tardar el médico quien le haga la prueba va a tardar lo mismo el tiempo de la sala es el mismo lo único que va a cambiar es el reactivo que uno tiene contraste y el otro no tiene contraste en el caso de la biopsia de la BAC superficial guiada por ecografía y la profunda ¿qué diferencia hay? pues que la primera tiene 25 minutos de sala y de atención de recursos humanos y la segunda son 40 minutos pues se puede también trabajar con unidad de tiempo de médico UTM y trabajar con las dos URV sería el tiempo de la sala recursos y la UTM es el tiempo de personal que le dedicas a esa prestación pero esto ya para nota pero que os suene que sepáis lo que es la URV porque en el catálogo de la SEDAM tenéis las dos columnas URV y UTM pero bueno estáis empezando con la URV oye genial no hace falta más URV ya vamos a empezar ya a trabajar ahora vamos a practicar ahora sí que ya sois vosotros o sea remangaros tenéis el encargo tenéis que sacar el coste de radiología vamos a hacer el coste de las prestaciones de radiología de vuestros centros de vuestro centro imaginario vamos a crear unos costes directos y una actividad y vamos a realizar si tuvierais que hacerlos en vuestros centros que es lo que tendríais que hacer que necesitas nos piden calcular el coste de las pruebas de radiología que es lo que primero necesitamos perdón coste directo el coste de personal sería un coste directo perfecto tenemos los costes directos que más radiología costes directos la actividad realizada costes directos y actividad realizada si tan tenemos costes directos y actividad que más perdón activos tendrías como el coste coste amortización estaría dentro de los costes directos del servicio pero sí ¿qué más? faltan más cosas ¿qué creéis? ¿tenemos costes directos? ¿tenemos actividad? indirectos indirectos efectivamente costes directos costes indirectos y actividad venga va el último dime el catálogo de las prestaciones pero ¿qué catálogo te hace falta también? el de el de prestaciones sí pero ahora tenemos todas las actividades que hemos hecho ¿qué más nos falta? venga va un catálogo falta un catálogo de pesos efectivamente efectivamente ahora sí que podemos empezar a calcular el coste tenemos los costes directos los costes indirectos tenemos toda la actividad que hemos generado y también tenemos el catálogo de URB que nos dice cada prestación lo que pesa para no dividir todo el coste por 10 no cada uno por su peso pues venga al lío tenemos que este año el servicio de radiodagnóstico nos ha costado 35.000 euros de costes directos el ejercicio ya sabéis que es chiquitito es chiquitito es un mini servicio tenemos 35.000 euros de directos y nos ha caído por costes indirectos 12.700 euros que ya veremos cómo nos caen esto para el taller siguiente 12.700 de indirectos total costes 47.700 estos son nuestros costes y durante el mismo periodo tenemos que ha hecho 500 tórax 189 columnas 309 secos 88 serie óseas 703 mamografía bilateral y 164 unilateral 1953 prestaciones venga va el siguiente paso venga un valiente faltan los pesos los pesos los pesos pues viene alguien que se ha encargado que en el equipo multidisciplinar haya alguien que revisa los pesos y le asigna a cada prestación la URB en el equipo multidisciplinar que hemos creado al inicio hay alguien que tiene esa responsabilidad depende cada centro si por ejemplo radiología tenemos la Seram anatomía patológica también tiene un catálogo normalizado a nivel nacional entonces a partir de aquí es lo que decía tú puedes crear tantos catálogos en tu centro como quieras puedes tirar de los nacionales puedes tirar del grupo REC puedes tirar del Chao GPT que a veces funciona cada uno pues lo que lo que pueda realizar en su centro pero es lo que decía al principio no hay nada que esté mal hecho todas las soluciones son correctas siempre que sean coherentes y sí que es verdad que tiene que tener una alguien tiene que tener la responsabilidad del mantenimiento de las URB ¿por qué? porque no solamente hay que hacerlas que tienen que tienes que tener el peso de las que haces sino un mantenimiento constante porque el hospital está vivo cada año se realizan prestaciones nuevas alguien tiene que supervisar todas esas nuevas prestaciones si no hay un mantenimiento este año vas a hacer la analítica y el año que viene te vas a quedar colgada tienes que revisar cada año toda aquella que te ha salido nueva a la misma vez que das de alta en el catálogo la prestación deberías de dar su peso correspondiente entonces en nuestro caso en el IGS es secretaria técnica pero cada hospital es diferente no sé si aquí hay alguno de vosotros quien se hace responsable de vuestros catálogos en vuestros centros tú tienes no, no, no quería añadir a lo que comentaba ella de las URB que también se pueden basar con escandallos lo que da mucho más trabajo la ventaja de hacer escandallos es que el coste es el real a veces al hacer URB muchos médicos no saben si uno le cuesta uno y el otro le cuesta el doble porque cuando tú preguntas a un médico le dices que te cuesta y a veces no saben lo que les cuesta el reactivo el problema de la URB para polemizar es que la subactividad la reparte entre todas las prestaciones como sabes que realmente la subactividad tiene que repartir entre todas las prestaciones iguales cuando a lo mejor es una prestación que tienes de peso mal hecha siempre hay esta discusión que tenemos dentro de nosotros si ir con URB o ir con escandallos el coste es más real pero mantenerlo cuesta mucho está bien la discusión tiene que haber discusión la discusión es siempre positiva hay que hablar y discutir entre todo el equipo multidisciplinar y hago hincapié porque no es nuestro solo no es solamente de la parte de COFIN somos todos entonces hay que tener esa discusión y valorar en cada centro que es lo que nos conviene más bueno entonces tenemos las ya tenemos las URB vale ahora que tenemos la cantidad que hemos hecho y tenemos el peso que es lo que tendríamos que hacer ahora cual sería el siguiente paso que pensáis que hago con la URB ahora es un título o tengo que hacer algo con ella sí señor multiplicar multiplicar efectivamente ¿por qué? porque sí realmente sabré no las prestaciones que hago sino las unidades ponderadas que he realizado entonces en este caso vamos a multiplicar cada uno por su peso he hecho 500 sí pero pesa 5 cada uno cada placa de tórax que he hecho pesa 5 por lo tanto he hecho 2.500 de cantidades ponderadas en cambio de mamografías unilaterales he hecho 164 pero pesa 12 multiplico las cantidades por su peso y entonces a partir de ahora voy a trabajar con esta columna porque con el importe que me he gastado durante todo el año he conseguido hacer no 1.900 prestaciones no he conseguido hacer 25.045 cantidades ponderadas ¿vale? ya tenemos la actividad ponderada que he hecho durante ese periodo ¿ahora qué? ¿cuál sería el siguiente paso? dividir ¿sí? ¿le has dicho? dividir ¿el qué? pues el el coste total entre 25.045 eso es ¿cuánto me ha costado? ¿y qué es lo que he podido hacer? efectivamente divido el coste total que teníamos 47.700 que nos hayamos gastado la divido por las 25.045 de unidades ponderadas ¿y qué es lo que me da? ¿sabríamos entender? ¿qué es esto de coste unitario URB 1.9046? ¿qué podemos ¿qué nos aporta esta información? ¿esto que hemos conseguido? ¿qué es? ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? ¿ahora sé cuánto me cuesta una URB? ¿ahora qué? ¿me quedo aquí? ¿o qué es lo que hago? multiplicar por cada URB para saber la prestación exacta cuánto cuesta eso es ha dicho que hay que multiplicar esta URB por el peso de la prestación para saber cuánto me cuesta efectivamente si tenemos que un tórax pesa 5 URBs y tenemos que el coste unitario de la URB es 1.9046 evidente que tenemos cuánto me cuesta en mi centro y aquel año esa placa de tórax tenemos que la placa de tórax me cuesta 9,52 una columna me cuesta 22,85 cada una de la línea la multiplico por 1,9046 y tengo el coste unitario de la prestación ya hemos hecho ya está esto es hemos acabado ya hemos conseguido hacer con 4 pasos el coste de la prestación del servicio de rayos se puede hacer se puede hacer poco a poco empezar a crear vuestros catálogos empezar a crear vuestros pesos a normalizar la actividad porque realmente no es complejo el cálculo no es complejo la complejidad es la calidad del dato buenos catálogos buenas imputaciones buenas relaciones comunicación entre el equipo multidisciplinar eso es lo complejo del sistema de costes no el cálculo el cálculo ya habéis visto que en un momento no sé si ha quedado de todo claro pero creo que al final son 4 cuentas ¿qué más podemos hacer? y esto ya para la nota igual que tenemos diferencias entre costes directos y costes indirectos podemos decir diferenciando también cuánto me cuesta cada prestación de costes directos y de costes indirectos porque coste indirecto es poco gestionable es decir poco le podemos pedir a radiología que gestione documentación y archivos clínicos pero sí que le podemos pedir que gestione sus costes directos entonces ya esto para la nota podemos diferenciar de cada coste de la prestación su coste directo y su coste indirecto y hacemos lo mismo dividimos por 35 tenemos el coste unitario del URB y dividimos por 12.700 y con esto conseguís el coste de la prestación ¿sigo? ¿preguntas? ¿ha quedado más o menos claro? cálculo sencillo la complejidad es la calidad pedir ayuda hay ayuda en el sistema hay catálogos normalizados no hace falta que caminéis todo el camino solos ¿los catálogos normalizados también diferencian entre el coste directo e indirecto? no diferencian el peso de la actividad el coste directo e indirecto es el que tengas tú en tu centro el catálogo simplemente te dice peso de prestación y después lo divides con los costes que tú has tenido o los costes totales o diferenciando costes directos e indirectos ¿sí? ¿sigo? está claro que eso es lo primero que podemos comparar entre hospitales ¿no? o sea lo primero que podemos saber es si lo podemos estar bien o cómo comparando entre los hospitales que nos dan un coste desmesurado de la placa de toras a lo mejor no vamos a pasar de cualquier que el primer por desgracia eso tiene que ser de uno a uno porque no hay bases de comparación a este que no está tan micro luego veremos que las bases de comparación están a un nivel más alto pero cuando vamos a ese nivel más alto la pregunta es ¿por qué nos diferenciamos? y tenemos que llegar aquí o sea que a la larga tenemos que poder comparar a ese nivel que es el bueno que es realmente el que hay la variabilidad y a partir de ahí saber si es que o no lo has calculado bien te has dejado actividad has puesto más costes de la cuenta o menos o bien la gestión de los médicos y de los gestores ha sido desequilibrada y ha puesto más recursos la actividad que te has hecho o el revés eso es a partir de lo que dice Frances yo juego con ventaja y es que yo puedo hacer el benchmarking de la prestación entre mis ocho hospitales porque como yo calculo a este nivel me puedo comparar la comparación es muy importante la comparación hace detectar fallos de imputaciones fallos en el sistema fallos de coordinación si no te comparas es muy difícil saber dónde te estás equivocando si una placa de tórax en mis ocho hospitales en mis siete me cuesta ahora me lo invento voy a poner este nueve cincuenta y dos y de repente tengo un hospital que me sale que me cuesta veinte seguramente hay un error que tengo que localizar pues el acoste directo el catálogo no porque es el mismo ¿dónde está fallando? ¿estoy imputando malas personas? ¿el material fungible no estoy cargando el de la unidad de al lado? el compararse es una facilidad que te ayuda muchísimo en tu gestión diaria por eso en el REC cuando llegamos a compararnos en el coste por GRD es también súper importante porque detectamos aquellos GRD en los cuales no lo estamos haciendo bien la comparación es buena eso de las comparaciones son odiosas no la comparación es buena te ayuda a detectar errores ¿vale? ahora ya volvemos al ejemplo del principio y es un círculo ¿no? es un pez que se muerde la cola volvemos al inicio y donde decíamos calcularemos el coste de la prestación para ponérselo al episodio pues ya está ya hemos calculado hemos calculado rayos pero imaginaos que hemos calculado el resto de hospital tenemos el coste de todas las prestaciones realizadas en el centro ese año cogemos este paciente y en este caso un paciente que ha entrado por un infarto seguramente entra e ingresa en planta durante tres días se le hace un tórax se le hace un cateterismo y se le implanta una prótesis ¿cuánto me cuesta este paciente? como hemos calculado el coste unitario de la prestación le vamos a sumar pues el ingreso un día de estancia me cuesta tanto cada día que está ingresado pasa un facultativo a visitarlo además le he hecho un cateterismo y le sumo la prótesis que sé que prótesis le he puesto a este paciente en concreto la suma de todas estas prestaciones será el coste del episodio y hasta aquí muchas gracias por la atención y aplausos aplausos